Están recorriendo el cordón industrial representantes de la Cámara de Remises y Agencias de la República Argentina, representante regional, representante nacional. Nos presentamos, señor Bocco. Nos cuenta qué están haciendo. Bueno, ¿cómo le va? Bueno, lo importante de todo esto es que vinimos a regular la actividad. Estamos recorriendo todas las ciudades. La idea es acá en Puerto San Martín, es tratar en lo posible de que haya una regulación de las tarifas correspondientes a lo que es Remises. ¿No hay ninguna regulación en el caso de Puerto San Martín, por ejemplo? No. O sea, están reguladas distintas actividades, pero no específicamente la tarifa. Y nosotros creemos que es imprescindible que se regulen las tarifas, ya que al no tener un referente de un valor, fomenta la competencia desleal con las demás ciudades. Los clientes no saben si están pagando barato o caro tampoco, ¿no? Así es. O sea, hoy un pasajero de Puerto San Martín toma un remis y paga una determinada valor. Y otro pasajero hace el mismo recorrido y paga menos o más. Entonces, no hay lógica. Tiene que regularse la tarifa. Presentame al presidente. Bueno, te presento al presidente Gino Marín, es el presidente de la Cámara, en la cual yo represento. ¿De Buenos Aires? ¿Qué tal? Un gusto. Sí, mi nombre es Gino Marín, soy el presidente de la Cámara de Remises y de la Agencia de la República Argentina. Justamente estamos recorriendo acá el departamento para solicitar justamente que se regule la tarifa, una de tantas problemáticas que vamos encontrando. Nuestro proyecto nacional es la normalización de la actividad, así que justamente lo que vamos a profundizar acá, que no se genere la competencia desleal, a ver, colateralmente, hacen competir entre colegas cuando verdaderamente tendría que haber mínimamente un piso tarifario para también darle un soporte y una atención al usuario del servicio. ¿Con qué autoridades se han encontrado aquí en Puerto San Martín? Bueno, acá en Puerto San Martín ya nos hemos reunido con el consejo y en estos días yo calculo que los próximos días ya estamos gestionando una reunión con el intendente Carlos de Grande. ¿Los concejales se mostraron dispuestos a ver el tema y ponerle una regulación a la tarifa porque no es algo nuevo acá? Sí, 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 obviamente. Yo personalmente he hecho una exposición ante todos los concejales, le hemos dado ordenanzas donde ya está regulada la tarifa, como por ejemplo una ordenancia modelo, nosotros la presentamos que es la de la ciudad de San Lorenzo. Se iba a pedir la ruta. Exacto, y entonces, bueno, dijeron que se iban a poner a estudiar la ordenanza y poder elaborar un proyecto en común para que se regule de una vez por todas. ¿La única regulación que están pidiendo es la de la tarifa o hay algunas otras condiciones que afectan a la gestión de las agencias y los remises particulares? No, no, acá la problemática más grande de Puerto San Martín, inclusive Timbue, que no está regulada la tarifa, es, ya te dije, digamos anteriormente, eso genera la competencia deslegal y bueno, la verdad ha mostrado muy buena predisposición, tanto los concejales como el intendente de Puerto, que nos va a atender en estos próximos días. ¿El presidente comunal de Timbue, cómo lo vio? No, muy bien, o sea, él comprendió que realmente, o sea, es lógico el reclamo nuestro y que se van a poner a trabajar tanto los concejales oficiales como los concejales opositores. Y tengo la curiosidad, a ver, para los dos, que me cuenten un poquito cómo lo toman los propios remiseros, sean titulares o peones, ¿cómo es el caso en los distintos lugares? No, la repercusión es positiva. A ver, se entiende de que justamente estamos transitando un momento de crisis nacional, ¿sí? Esto no es solamente un departamento, una localidad o un sector, entonces también se entiende de que todos los costos del vehículo impactan mensualmente, entonces aumenta el seguro, los repuestos, el combustible, entonces también entienden de que al estar regulado, todos los, no solo los usuarios, sino también los propietarios de los vehículos, dueños de remisería, también necesitan que esté regulado para tener un piso, porque verdaderamente estamos compitiendo entre nosotros y cuando hablamos de competencia desleal, ¿qué significa? Que los perjudicados terminamos siendo nosotros. Entonces hay que entender la profundidad que hay que tomar este tema, ¿sí? Para poderlo llevar a cabo con urgencia. Aquí en la zona hay mucha diferencia entre los servicios particulares y los servicios empresariales, ya que hay algunas, Remis incluso que trabajan exclusivamente para las grandes corporaciones de aquí de los puertos de la zona. En ese sentido, ¿hay alguna diferenciación de tarifas? Claro, bueno, o sea, por eso yo le otorgué al Consejo de Puerto la ordenanza que se terminó en San Lorenzo, lo cual dice muy claro que el servicio de Remis está sobre un 20% sobre la tarifa de taxi que hace el servicio de calle. Bueno, acá en Puerto San Martín sabemos muy bien que la actividad es taxi y Remis. Hacen los dos los mismos servicios, servicio de calle y servicio de fábrica. Nosotros queremos que se diferencien las tarifas, que, o sea, que el Remis que hace servicio de fábrica esté sobre un 20% sobre el que hace servicio de calle. Y hay que dejar marcado algo que necesitamos, que es que se entienda, que se crea conciencia de que la competencia se tiene que dar desde el servicio, perfeccionar el servicio y no desde las tarifas, ¿sí? O sea, hay que competir por servicio, por calidad de servicio, no por tarifa, porque si no terminamos perjudicando a nosotros mismos. Bueno, gracias por la nota. ¿Algún mensaje que quieren darle a sus colegas de la caída sola? Sí, yo lo que les quiero decir a mis colegas es que se metan en el Facebook y nos busquen en Clara Santa Fe, donde ahí brindamos todos los beneficios que le estamos brindando a todos los compañeros en descuentos, en varios rubros, insumos que hoy tienen la actividad, asesoramiento jurídico, contable. O sea, que se tomen el tiempo de meterse en el Facebook en Clara Santa Fe. Clara Santa Fe, así se llama. Nosotros les pedimos que se agrupen dentro de esta institución, porque somos la institución que representamos todos los remiseros y que si tenemos que tratar un tema que es común para todos, bueno, nosotros vamos, lo asesoramos contablemente, jurídicamente y ante los entes oficiales, bueno, somos nosotros los que hablamos. Claro. Muy bien. Bueno, muchas gracias y que vaya muy bien. Muchísimas gracias a ustedes por la gentileza. Gracias por seguirnos y gracias a Silvina Cavalier y que nos ha ayudado con la cámara. Gracias. 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 Gracias.